Báilame los besos, báilame a toda hora Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en toda Báilame los besos, báilame a toda hora Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en todas Yo te sigo en todas, baby, muéstrame tú el ritmo Báilame los besos, báilame a toda hora Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en todas